Estamos realizando hoy día este seminario de salud mental con el propósito de poder conciliar una serie de visiones del mundo académico, de las organizaciones sociales, de los activistas, en torno a cómo nos hacemos cargo de la salud mental de la población de La Pintana. Esta invitación tiene características especiales porque está organizada por la municipalidad en el lugar donde trabajamos, donde estamos insertos, somos un actor más porque está la gente de salud mental, una de las áreas que está funcionando más mal en este país. Y empezar a realizar un trabajo que tiene algunas cosas, que sea territorial, en el territorio donde estamos, que sea colaborativo con las instituciones que están, las que están aquí en el seminario, y que sea interdisciplinario, para poder vencer una de las mayores dificultades que tienen los trabajos de salud. La intersectorialidad cuesta, si tú preguntas en todos los equipos, cuesta cómo trabajar. Tenemos que descubrir y nosotros tenemos que aportar una forma distinta de trabajar que nos permita intervenir territorialmente. Por lo tanto, para poder solventar y mejorar la salud mental no lo vamos a lograr simplemente teniendo más psicólogos o invirtiendo solamente en tener más psiquiatras o box clínicos, sino que hay que empezar a entender cuál es la problemática estructural para también trabajar en torno a eso. No nos salvamos solas. Necesitamos a nuestras otras compañeras, necesitamos hacer redes de cuidado, sobre todo en madres adolescentes, sobre todo cuando vienen de sectores vulnerados. Las redes son lo que principalmente puede fortalecer la comunidad. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas jóvenes que tienen que asumir las labores del embarazo con muy malas condiciones, por lo tanto disponibles para poder coordinar todos los apoyos posibles. Nosotros tenemos una buena experiencia de trabajo con la Fundación Soy Más a raíz de lo que fue la corrida, a raíz de lo que fue las actividades de promoción del ejercicio físico y el deporte en los colegios. Por lo tanto, creemos que con organizaciones como esta, con responsabilidad social y que buscan hacer alianzas con las municipalidades, como es este caso, podemos sin lugar a dudas hacer cosas muy interesantes y muy entretenidas que busquen poner el foco en aquellas personas más necesitadas.